hola qué tal amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellos del signo de cáncer cariño cómo estás corazón suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante el otro punto cáncer todos los viernes a las diez y media de la noche horario de españa estamos realizando lo que es un super chat no te lo pierdas vale también cada vez que yo cuelgo los vídeos suele pasar que tardan a aparecer lo que es el audio el sonido solamente pasa con los móviles con los celulares en la computadora no pasa vale reinicia lo debe ser que algo está pasando en la actualización de youtube luego las cosas se normalizan yo de todas formas y veo que las cosas no se normalizan yo retiro lo que es el vídeo y vuelvo a colgar otra vez la lectura mi querido cangrejito estoy sintiendo un tauro para vosotros tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo adiós el universo cariño empezamos muy bien mi cangrejito a ver qué me dicen los ángeles me están diciendo 6 de tierra recibir dones de forma de dinero tiempo y esfuerzo nuevas oportunidades profesionales recibir un préstamo o pagar deudas mi querido cangrejito últimamente te está saliendo esta carta no sé si tú estás viendo las demás lecturas siento que para muchos de vosotros o te viene una oportunidad o vas a pagar una deuda o te van a pagar de repente una deuda que te tienen o simplemente quien te dice a ti mi cangrejito que vas a recibir una herencia puede ser el caso también vale pero sobre todo también todos tus problemas legales documentos todo lo que esté vinculado con la economía con el trabajo se va a poner lo que es en orden es lo que me dicen muy bien el oráculo nos están diciendo la familia yo siento cáncer que tú posiblemente últimamente estás entregando mucha energía lo que es en la familia como que como que estás muy atento muy atenta en los problemas que a lo mejor de repente tu entorno está viviendo te gustaría buscar una solución para esto lo vas a hacer vale porque cáncer es así cáncer cuando cuando se propone algo lo logra para muchos de vosotros también cáncer es muy importante la reunión familiar o muchos de ustedes de repente ya están haciendo planes para tener lo que es una reunión familiar vale perdonen por la gargantita el otro punto te da mucha ilusión me dicen cáncer te da mucha ilusión recibir de repente un regalo una sorpresa una dedicación una dedicación o un mensaje de una persona en concreto es esto vale o posiblemente va a haber reconocimiento para vosotros de parte de tu familia también muy bien cáncer richard no me interesa la familia yo lo que quiero es casarme puede ser el caso entonces si tu interés es casarte para muchos de vosotros posiblemente va a haber lo que es esta propuesta porque porque tenemos aquí la carta del 6 de tierra que nos hablan de equilibrio y tenemos aquí lo que es la familia pero yo me inclino más a reuniones familiares vale guapa guapo yo sé que richard quiere un hombre ya quiero un hombre quiero una mujer ya cariño paso a paso y de verdad cuánta ansiedad cáncer cuánta ansiedad vamos a ver qué nos dicen los signos a ver mi cangrejito vamos a ver signo 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 para vosotros me sale pisis me sale un libra me sale un virgo me sale un tauro puede ser otro virgo también y me reafirmó con el virgo cariño unito más otra vez libra ya está si no va a salir todas las cartas muy bien cariño mi cangrejito siempre te sale libra siempre te sale tauro siempre te sale virgo vamos a ver a ver qué me dicen vamos a ver iniciales iniciales para vosotros con mucha fe contra viento y marea cariño por dios la letra z la letra u la letra g de gato y de gata techera la letra y muy bien vamos a ver mi cangrejito vamos a empezar con el tarot de la niu vale porque el tarot de la niu es muy espiritual y en base a esta carta vamos a ver qué nos dicen las energías para ti a ver vamos a ver en base a esta carta que nos dicen las energías a ver mi cangrejito por dios uy las cartas están alborotadas hoy día ya veo cáncer que estás un poco nervioso un poco nerviosa richard por dios quiero comer vas a comer cariño tú tranquila sale la carta del diablo cáncer siento que todavía tienes un deseo o una atracción por alguien o simplemente cariño últimamente estás sintiendo la energía de repente de la persona de tu interés pero sobre todo el deseo vale porque sale la carta del diablo puede ser que recién lo estás conociendo a esta persona a lo mejor te gusta te entra curiosidad richard será que también me ha visto será que a lo mejor de repente yo le gusto o simplemente cariño existe una persona que quiere estar contigo lo que es en la parte íntima aparte de esto aparte de la relación que sé que te gusta me hablan también con la carta del diablo el deseo de hacer las cosas el deseo de hacer un proyecto el deseo de ponerte en contacto con alguien también vale pero me hablan de los deseos deseos internos que tú tienes vamos a ver qué nos dicen las energías para vosotros con mucha fe mi querido cangrejito empezamos muy bien cáncer yo lo que he podido visualizar cariño en primer lugar no sé si a ti te gusta de repente utilizar el instrumento la guitarra no sé si tiene que ver algo contigo o a lo mejor de repente te recuerda una canción que está relacionado con una guitarra es lo que he podido ver vale el otro punto también he visto mascotas pero mascotas en plan de parte espiritual posiblemente tú estás extrañando también de repente tus mascotas cariño puede ser el caso vale yo también lo que he podido ver es como si muchos de ustedes van a hacer un viaje o hay una canción que te recuerda a alguien puede ser el caso vale creo que muchos de ustedes van a hacer un viaje y en ese viaje te vas a reencontrar con una persona la cual siempre está en tu recuerdo en tus pensamientos o últimamente estás escuchando una música que te recuerda mucho a él o a ella mi cangrejito esto también puede estar vinculado para ellos no tan solo para ti a lo mejor me dice richard no sé qué me pasa que estaba un día cocinando yo que sé cariño trapeando porque eres muy hogareño muy hogareña y justo te llega en tu mente el tema de una canción ha sido rápidamente al internet o a tu móvil a tu celular y has buscado la canción y da la casualidad que te recuerda al kevin cariño te recuerda al gran amor de tu vida o a la lupita te recuerda vale esto esto sabe por qué está pasando mi cangrejito porque ellos también te están recordando ellos también te están pensando y las energías están influyendo para que vosotros tengan un contacto ay por dios mi cangrejito la otra mala noticia que te puedo decir de la carta del diablo como carta guía posiblemente para muchos de vosotros cáncer hay una persona que en algún momento te está haciendo algún tipo de magia vamos puede ser un endulzamiento puede ser que sea una persona que pues tú no lo caes bien te ha agarrado manía posiblemente hay una persona también vale porque sale la carta del diablo vamos a ver qué más me dicen a ver congrejito vamos a ver qué más me dicen para vosotros con mucha fe ya te digo que las cartas hoy están muy muy inestables cáncer yo te noto muy nervioso muy nerviosa relájate cariño por favor tráiganlo tila tila para cáncer vale agua de valeriana para cáncer te noto muy nervioso muy ansioso muy ansiosa a lo mejor dicho ya quiero que me digas de mi ex tranquilo cariño tranquila estás muy ansioso muy ansiosa posiblemente porque has recibido algún tipo de noticia o quieres de repente descubrir lo que es una verdad puede ser que algo te inquiete supongamos tú me dices richard lo que me pasa es que me gustaría saber qué está pasando con con pepito o con lupita qué está pasando últimamente veo que no se conecta últimamente veo que no dice nada está como desaparecido desaparecida bueno cariño a lo mejor de repente se está dando un tiempo para para ellos puede ser el caso también pero tú quieres saber más tú quieres saber qué está pasando será caso richard que yo he tenido culpa no cáncer no si tú eres un pan de dios siento que a lo mejor de repente esta persona se está dando un tiempo también puede ser vale pero tú quieres saber mucho cáncer ves no dejas de pensar lo ha soñado ha soñado pero cáncer cariño como tú eres tú tienes un corazón tan enorme cariño no tienes tanto amor que dar es esto ya empieza tienes tanto amor que dar cáncer que no te cabe en tu pechito no tan solo piensas en una persona tú tienes muchos amores cáncer por eso te digo candy no sé si estás con terry no sé si estás con anthony no sé si estás con con quién más con cherry creo también no vale hay tantos cariño que he perdido la cuenta ya entonces no tan solo estás pensando en una persona estás pensando en otra energía a lo mejor has tenido más de un amor cáncer más de un amor siento que con uno de ellos con uno de ellos porque no puedes soñar con todos juntos a richard me gustaría si yo lo sé que te guste cáncer yo sé que a ti te gustaría soñar con todos pero no es eso no ha pasado esto ni a mí me pasa porque yo soy cáncer también cariño pero has soñado con uno de ellos has soñado con uno con uno de ellos y siempre te preguntas por qué lo sueño por qué cariño porque te está pensando te está deseando cariño es esto no sé por qué siento cáncer que tú me dices richard yo sé que se va a aburrir de él o de ella y me va a buscar y yo estoy aquí yo estoy aquí para recibirlo con los brazos abiertos hay de verdad cáncer a veces a veces te noto un poco tóxica un poco tóxico de ser sincero hay cáncer pero por qué estás en ese plan richard yo sé que va a venir a buscarme yo sé yo sé que se va a aburrir del otro de la otra y aquí estoy yo te siento así no a lo mejor me dice richard estás equivocado cucaracho tú dímelo vale tú dímelo ves la carta del mundo siempre estás deseando tener ese encuentro ese contacto esa comunicación tú no has cerrado capítulo en algo cáncer por más por más que el loco de richard te diga cierre ese capítulo pasa página olvídate de ese hombre olvídate de esa mujer ya está con otro ya está con otra quizás en el momento dice tiene razón voy a cerrar capítulo al día siguiente cariño otra vez lo vuelves a recordar ay de verdad mi cangrejito a veces te noto te noto extraño te noto extraña cariño pero veo que tú estás deseando porque la carta del mundo me hablan de deseos de deseo veo que tú te vas a dormir pensando en él pensando en ella vale te vas a dormir y esto también pasa con ellos no no es que solamente te pase a ti los dos son tóxicos ya está los dos los dos son tóxicos cáncer a ver vamos a ver richard no es tóxico es amor ya ya cariño llevas 20 años así por dios llevas 20 años así o más la carta del emperador me está diciendo cangrejito estás por buen camino es que y es que encima y es que encima cáncer las cartas te dan la razón es esto encima te dan la razón porque me dice estás en buen camino cáncer continúa continúa así porque tarde o temprano lo vas a tener porque la carta del emperador me están hablando de que algo con tanta espera con tanta lucha con tanta paciencia va a llegar a ti porque va a llegar a ti porque tenemos la carta del mundo cariño y la carta del mundo me está diciendo de tus deseos es que es que richard ves richard tú me estás diciendo que yo soy tóxica que yo soy tóxico y las cartas me están dando la razón es que encima las cartas te dan la razón de verdad hay mi cangrejito de verdad estas lecturas es para botar juegos artificiales vamos a continuar a ver vamos a ver qué más me dicen ves richard yo no soy tóxico es amor es amor del bueno es que de verdad ni las cartas me quieren ayudar encima te dan la razón yo sé que te estás riendo en este momento yo sé que estás diciendo richard estás loco pero es la razón vamos a ver qué nos dice vamos a ver qué nos dice en el tarú urbano a ver mi cangrejito vamos a ver es que eres terrible cariño por eso yo siempre te digo tendrías que hacer una novela turca ahora se están forrando mucho dinero ahí me está diciendo ay por dios cáncer cáncer qué voy a hacer contigo cáncer veo que muchos de vosotros se van a dejar llevar o se están se están dejando llevar por la pasión por el deseo por la lujuria cariño y luego luego de que lo has pasado bomba luego que has estado aullando en plan loba en plan lobo dices tendrás un vasito de leche por ahí en plan niño bueno en plan niña buena cariño muchos de vosotros siento mi querido cáncer que estás en una relación prohibida prohibida o en una relación que a lo mejor de repente me dice richard la sociedad no lo va a entender bueno yo te soy sincero cáncer si tú quieres comer algo prohibido cómetelo al fin al cabo eres tú quien va a tener que asumir esa responsabilidad muchos de ustedes también de repente estás pensando en alguien que puede ser de tu propio sexo también o simplemente de repente puede ser que esta persona tiene un compromiso tiene una relación porque me hablan de relaciones prohibidas ya desde un principio desde un principio me salió la carta del diablo cariño la tentación está para ti es que richard por dios yo jamás richard había comido salchichón pero fue comerlo richard y ahora me encanta richard yo jamás pensé que iba a estar con mi vecina con la lupe richard jamás pero ahora que estoy richard me encanta siento que te estás dejando llevar cáncer por la lujuria por el deseo por la pasión siento que me dice richard me da igual quemarme en el infierno pero este gozo nadie me lo va a quitar siento siento cáncer que estás en un amor prohibido en un amor prohibido vale la lujuria el deseo te puede más hay por dios cariño por dios me estás asustando me estás asustando vamos a ver a ver qué me dice a ver el tarot elemental a ver mi querido cangrejito que me quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe a ver vamos a ver a ver mi cangrejito tenemos aquí lo que es la carta de la reina de oros la carta del colgado esto se está poniendo candela ya veo ya la carta también del caballero de copas cariño siento que tu ilusión es tan grande o el deseo la pasión es tan grande que te da igual que el tiempo pase richard yo sé que él me va a comer richard yo lo sé yo lo siento dentro de mi ser dentro de mi pasión yo lo siento siento que para muchos de ustedes posiblemente estás con una persona que también puede existir una diferencia de edad es esto o esta persona posiblemente vosotros puede ser que esta persona tenga familia puede ser que tenga un cargo importante en estos momentos lo ves todo muy difícil pero solamente ha sido un paréntesis entre ustedes dos porque hay una atracción hay una atracción vale veo que este cucaracho esta cucaracha también te quiere no todo tiene que estar vinculado lo que es de repente para mayores de 30 años a lo mejor de repente tú estás en el colegio en la universidad porque siento que hay una diferencia de la cáncer siento que hay una diferencia sale la carta del colgado alguien te ha pedido tiempo alguien te ha dicho deja que las cosas se pongan en orden deja que las cosas se disipen un poco tú sabes que esta pasión nos envuelve tú sabes que a veces perdemos el control pero no vaya a ser que nos descubran hoy por dios pero lo que no sabe lo que no sabe la otra persona que a cáncer le encanta esto a cáncer le encanta lo prohibido le encanta lo misterio a cáncer entre más difícil es más enamora más enamora cariño no me digas que no cáncer no me digas que no porque te conozco como si te hubiera parido te conozco vale hacia si a cáncer es un amor prohibido le gusta más si a cáncer de repente esta persona se hace un poco el difícil le gusta más si esta persona te mira te sonríe te gusta más cariño te va lo prohibido te va lo misterioso cáncer y por eso que me dice richard me ha pedido me ha pedido tiempo o simplemente ahora me está mirando ahora me observa sé que me quiere decir algo pero no se atreve yo siento que es tímido richard hoy de verdad cómo te encanta ese juego del amor cáncer cómo te encanta por dios vamos a ver hay cariño porque será que los amores prohibidos son tan como es son muy intensos que los permitidos algo así porque será porque será cariño eres un soñador eres una soñadora la carta del emperador la carta del emperador mucho te sigue la carta del emperador cáncer mucho entonces puede ser que a lo mejor de repente esta persona tiene un cargo puede ser puede ser que sea una persona que tiene una profesión también tiene un cargo importante o alguien que es mayor que tú puede ser el caso vale yo siento que tiene mucho carácter tiene mucho carácter o es una persona que si supongamos vosotros han tenido algún tipo de lío algún tipo de discusión y está de repente no te dice nada vale por su carácter porque tiene tiene la energía del emperador esta persona siempre te está observando siempre quiere saber de ti siempre está pendiente de ti cariño simplemente que es muy cabezota es muy cabezota es muy terco es muy terca esta persona vale o simplemente no quiere no quiere cambiar se protege mucho porque tiene una coraza mira a lo mejor tú me dice richard es que no entiendo richard porque este hombre esta mujer todo marchaba bien miraditas vienen miraditas van sonrisas en algún momento richard me abrazó por atrás yo dije ay por dios richard yo lo sentí richard lo sentí duro lo sentí duro sus brazos sus brazos su tórax vale no otra cosa porque ya te veo ya ya te veo este canal es un canal decente hay mi cagrejito richard eso no te lo crees ni tú ya lo sé vale entonces yo siento que esta persona mi querido cáncer no entiendes por qué su cambio de actitud no entiendes por qué si te daba señales porque ahora cambia porque se porta así porque si llegó de repente tan entusiasmado tan entusiasmada que muchos de vosotros inclusive han sido pareja han tenido una historia porque cambió porque bueno cariño puede ser que sea una persona de elemento aire a lo mejor que se lo piensa mucho libra acuario géminis o puede ser un virgo también que los virgos hasta que no estar no están seguros al 100% no van a no van a dar un paso o un capricornio que le cuesta de repente demostrar sus sentimientos pero no quiere decir que no que no te esté viendo que no te esté observando cariño veo que esta persona te observa por las redes sociales si tú me dices richard yo lo tengo bloqueado vale yo no quiero saber nada bloqueadito y bloqueadito está pues se habrá creado otro perfil cariño por qué crees que esta persona no te va a ver qué pasa que solamente hay un perfil en la vida richard será cierto hay de verdad ahora me vas de inocente luego que estás teniendo sueños prohibidos ahora me vas de inocente cáncer claro que te está espiando claro que te está viendo y tú lo sabes cáncer porque tú eres muy intuitivo tú lo sabes cariño otra cosa que ahora vas de niñata va de niñato de quinceñera richard yo soy inocente richard no yo no creo que pase esto soy de verdad cariño luego que estás como la niña del exorcista ahora vas de inocente a ver qué más me dicen a ver vamos a ver a ver cáncer la carta de nueve de espadas yo lo que siento que posiblemente la persona de interés tiene miedo a ser juzgado a ser juzgada también tiene miedo de repente a que todo el mundo lo haga cargamontón cuando te digo esto a lo mejor esta persona tiene pareja a lo mejor de repente vosotros es una relación prohibida y es normal que se sienta así cáncer es normal que tenga miedo es esto puede ser una experiencia nueva también para él o para ella y por eso que se siente así bueno cariño no todos son tan recorridos o tan recorridas como tú cariño puede ser que esta persona pues no tiene experiencia es esto vale entonces tiene miedo tiene miedo de repente a que a que el mundo le vaya encima tiene miedo al rechazo de su familia tiene miedo a esta nueva historia es esto puede ser que tú me digas richard no richard yo soy una blanca paloma y yo te creo vale yo te creo mi cangrejito porque cáncer cuando ama es como la española cuando besa besa de verdad cuando cáncer se enamora se enamora se enamora vale hasta el tuétano cariño pero cuando cuando cáncer y en esto sí cáncer en esto sí me vas a dar la razón en esto sí cuando cáncer cáncer puede aguantar mucho a cáncer le pueden sacar los cuernos lo tiran lo vuelven a recoger lo vuelven a tirar lo vuelven a recoger y así pueden estar años años pero cuando cáncer escucha perdonen por la garganta me emocionó cuando cáncer dice no es un no es un no pero es muy difícil que llegue esto es muy difícil cuando cáncer cambia el chic cuando cáncer dice se acabó ya no quiero estar sufriendo ya no quiero estar llorando paso de esta persona lo olvido rotundamente cuando cáncer dice así se acabó ya no hay marcha atrás vale y en eso tú me vas a dar la razón cariño tú tienes ese puntito tú tienes ese puntito que aguantas mucho aguantas mucho cáncer porque te hacen cada cada cosa que te hacen tela marinera te digo que tu historia es como una novela es como una novela cariño pero cuando cáncer dice se acabó se acabó tarda pero esto pasa vale esta persona tiene miedo cariño tiene miedo de repente al rechazo del resto al rechazo de su familia de su entorno son sus temores le carcome le carcome sus temores vamos a cambiar de mazo a ver hay mi cangrejito bueno richa me da igual que tenga miedo yo solo me lo quiero comer y luego lo descarto hoy cariño te sientes como una amante religiosa dejas que llegue tu víctima prácticamente que haga todo lo que quiera contigo y luego una vez que ya estás contenta voltea la cabeza en plan víbora a lo arranca su cabeza y te lo comes tú mira discovery channel richa de verdad sí mira discovery channel mira las los canales de animales busca amante religiosa que hace con su amor que hace con su pretendiente luego que está contenta feliz lo arranca la cabeza y se lo come cariño eres una amante religiosa richa sólo quiero que me coma sólo quiero que me coma nada más te va a comer cariño se van a comer se van a comer vamos a ver qué me dicen ahora a ver mi mantis que me quiere decir el tarot arcano a ver mi cangrejito mi cangrejito contra viento y marea vamos a ver cariño es que estoy haciendo voy a colgar tres lecturas cada uno de 40 minutos imagínate mi gargantita cómo está la carta de la luna tu elemento ay por dios cáncer por dios por dios por dios cariño tú estás sintiendo tu intuición te está diciendo que alguien viene a tu vida alguien se pone en contacto o tú te vas a encontrar vale tu intuición richard por eso lo sueño richard tú tú mal pensado pensando que solamente tengo sueños calientes no richard yo sueño esta persona que viene y quiere hablar conmigo yo sueño esta persona que me que me entrega una rosa vale yo sueño que esta persona me sonríe que estamos conversando estamos tomando un café es esto puede ser cáncer puede ser vale pero hay un grupo que sueña otras cosas vale es así no es una lectura personal es que de verdad cangrejito cómo eres cariño tú tu intuición te está diciendo tus sueños te está diciendo que alguien viene ay por dios cáncer 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 vamos a ver qué más pasa por dios esto se está poniendo candela a ver la carta del emperador es una persona es una persona que ha sido muy difícil para ti cuando lo digo difícil posiblemente esta persona pues puede ser que era un poco chúcaro en plan quechua vale chúcaro lo dicen a los salvajes un poco salvaje no quería de repente entregar su sentimiento no estaba muy seguro pero entre ustedes había un tonteo cuando digo un tonteo un coqueteo un coqueteo sale la carta del emperador cariño esta persona viene con fuerza alguien viene con fuerza y tú le estás sintiendo a ver a ver vamos a ver hay cáncer es alguien que tú conoces sale la carta del ermitaño es alguien que tú conoces cáncer hay richard quiero algo nuevo pues olvídate de este entonces cariño olvídate de esta persona pero me dicen tú estás soñando o tú vas a empezar a soñar con alguien que tú conoces una persona que es de carácter fuerte o una persona que a lo mejor estaba algo chúcaro vale que simplemente no no se aclaraba esta persona viene a ponerse en contacto contigo por eso que lo sueñas por eso que paras paras escuchando esa música y richard la canción de de quien lo canta hacer el amor con otro hacer el amor con 20 si 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 no es la misma cosa ya no habrá color de rosa alejandra guzmán siempre con cantando esa música cariño siempre hay por dios mi querido cáncer hoy tengo ganas de ti fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti los dos inventamos la locura del amor llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós yo te vi partir hoy por dios cariño hoy tengo ganas de ti miguel gallardo vamos a continuar cariño ya te veo richard ahora mismo lo voy a poner la música ahora mismo la carta del 10 de copas para vosotros que han tenido una relación con hijos y a lo mejor de repente están separados que puede ser el caso viene una reconstrucción familiar familiar si tú me dices richard no tengo hijos posiblemente la persona que viene a tu vida va a querer tener una relación formal mucho de vosotros mi querido cáncer y siento un virgo puede ser que esta persona tiene hijos también o simplemente cáncer tú vas a ser madre o padre con esta persona que viene hay por dios cariño el pa completo ahora sí ya lo tienes bien amarrado vaya tu vida ahora sí ya no es necesario ni que hagas magia blanca ni endulzamiento ni nada con el hijo ya lo amarraste cariño con el hijo o la hija también porque yo veo aquí familia mira yo veo familia yo veo celebración veo una reconstrucción para vosotros cariño una reconstrucción vale hoy por dios mi cangrejito mi cangrejito hoy tengo ganas de ti vamos a ver a ver vamos a ver respuesta en el tarot egipcio tres grupos mi querido cáncer todavía no acabo falta el oráculo falta el oráculo cariño así que el oráculo también te da mucha información todavía no acabo cáncer mi lujuriosa mi lujurioso porque ahora quieres comer es esto todavía no acabo cariño opción 1 opción 2 y opción 3 7 segundos ahora cualquiera de ellos listo para que os han elegido la opción 1 respuesta la carta de la rueda es un sí posiblemente estás lidiando con un capricornio o quieres hacer un viaje o vas a hacer un viaje para aquellos que han elegido la opción 2 la carta del sol es un sí posiblemente estás lidiando con un leo o con una persona que es menor que tú o es tu mejor amigo o tu mejor amiga opción 3 la carta de la templanza es un sí puede ser un sagitario o puede ser un acuario cariño o estás teniendo de repente sentimientos por un sagitario o por un acuario vale vamos a continuar cariño a ver el oráculo a ver mi cangrejito que me quieren decir vamos a ver el oráculo ay por dios cáncer alguien tu rey tu rey o tu reina el gran amor de tu vida porque sale aquí la corona me sale mucho emperadores reyes siento que esta persona está viéndote está viendo tu foto siento que hay una persona que tiene un deseo de volver a reencontrarse otra vez contigo te lleva siempre en su mente posiblemente esta persona veo que va a tener algún tipo de contacto contigo por el internet o puede ser de repente por algunas redes sociales puede ser whatsapp instagram lo que sea esta persona jamás te olvida jamás vale el otro punto como tenemos aquí la coronita que nos hablan de ser coronado y coronada hay una persona que se ha quedado impactado o impactada con una foto que tú has colgado ay dios mío espero que no tengas only fans espero que no me dicen se ha quedado muy impactado muy impactada veo que esta persona va a intentar llegar a tu vida posiblemente vosotros no tienen contacto continuamente puede ser que ni lo tengas en sus redes sociales pero sin embargo llegó esa imagen a su vida de él o de ella va a intentar de ponerse en contacto contigo porque aquí hay un pegaso y un pegaso nos habla de los deseos también que quiere volar que quiere acercarse porque te digo el internet porque sale aquí lo que es un planeta y la fotografía y una persona nueva alguien alguien mi querido cangrejito quedó impactado impactada con una foto que tú has colgado ay de verdad cariño y veo que ahora te va a hacer algún tipo de propuesta vale o simplemente te va a decir qué bonita foto ay no sabía que eras tú de verdad cómo has cambiado te noto bella te noto bello es así mi congrejito vamos a ver economía a ver qué me dicen economía economía para cáncer economía 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 para cáncer economía vamos a ver la carta de la justicia vas a estar firmando documentos trámites legales también si algo que has estado esperando hace mucho tiempo o vas a empezar a hacer algo que te que te gustaba que te gustaría haber hecho hace mucho tiempo la carta del mundo ves cariño es un regalo me dicen una oportunidad puede ser que inclusive recibas algún tipo de herencia también vale no sé en qué signo fue en virgo creo también que me salió puede ser que vas a recibir de alguien de virgo la carta de colgado y la carta de la muerte siento que muchos de vosotros van a empezar a tomar una decisión van a firmar algún tipo de documento para qué para que puedas empezar algo nuevo un proyecto de parte de cuenta propia puede ser de repente un nuevo trabajo puede ser de repente que me digas richard estoy cerrando estoy cerrando ciclos para hacer un proyecto un negocio etcétera etcétera vale te pones de acuerdo con alguien te pones de acuerdo con alguien sale la carta de la muerte que me están diciendo algo nuevo viene para ti lo que es en la parte económica un proyecto un negocio o un trabajo también la carta de colgado y la carta de la muerte también me están diciendo por destino posiblemente vas a recibir algún tipo de herencia o ayuda económica vamos a ver las características a ver mi cangrejito vamos a ver las características para vosotros estas dos tres cartas que ha salido hay una persona en la distancia que te piensa mucho que te desea mucho puede ser elemento fuego o cualquier otro elemento está esperando un viaje o esta persona quiere viajar o tú vas a viajar pero está esperando ese momento me sale elemento fuego veo que esta persona puede ser elemento fuego o cualquier otro signo vale es una persona muy orgulloso muy orgullosa pero en sus manos está solucionar todo te observa siempre con un poco de cautela con protección a lo mejor de repente ha pasado algún tipo de discusión y siente de repente de que tú le vas a seguir atormentando con esto puede ser muy alto muy alta puede ser moreno mulato o afroamericano da igual puede ser rubio también yo solamente te digo lo que veo en las cartas vale solamente lo que veo en las cartas tranquilamente esta persona vosotros dos han trabajado juntos o su trabajo está vinculado a algo relacionado con el fuego puede ser un cocinero puede ser que trabaje en una industria puede ser que trabaje en hornos también o estructuras metálicas no los soldadores fundición de metales etcétera etcétera la carta de las de oros te va a llegar un regalo o te va a llegar una recompensa si o una propuesta me dicen posiblemente la persona también que está indiferente contigo te va a hacer una propuesta o te va a hacer algún tipo de regalo siento que muchos de vosotros van a empezar algún proyecto o algún negocio también o herencias mucho me sale tema de herencias tema de regalos la carta también del 6 de copas es como si me dijera richard mi vida económica empieza a funcionar todo empieza a encajar pero no puedo olvidar a ese gran amor es como si lo tuvieras todo cáncer pero no puedes desconectar de una persona muchos de vosotros también el sufrimiento que tienes y lo siento mucho corazón te lo digo con toda la seriedad del mundo lo siento mucho posiblemente es el recuerdo de un hijo o una hija que ya no está en este plano terrenal ellos están contigo en energía energía pero es muy importante que tú continúes con tu vida vamos a continuar vamos a ver qué más me dice la carta de la reina de copas siento que muchos de vosotros de repente si hay familia si hay hogar lo has pedido no es no es que de repente me diga richard eso es sobajarse no no es que tú seas menos lo has pedido lo has suplicado inclusive lo has rogado que por favor entre en razón por los hijos por los hijos el otro punto puede ser que a lo mejor de repente tú estás intentando salvar lo que es una relación hay una persona que todavía le falta entender la situación o tener claridad lo que es en su vida pero siempre piensa en los hijos simplemente que en estos momentos está un poco bloqueado o bloqueada vale puede ser que sea una persona mayor de 40 años me dicen con textura gruesa o con textura delgada tienen canas tienen canas a lo mejor se lo pintan pero tienen canas me dicen tranquilamente esta persona entre vosotros no puede ver vínculo de hijos eso está clarísimo puede ser el primer hijo la primera hija también viven cerca del mar cerca del puerto cerca de la playa o su trabajo está vinculado a algo relacionado con la costa a lo mejor viven en la costa o algo con la con la mar puede ser desde un crucero un pescador puede ser que tenga de repente un chiringuito puede ser que le guste pescar porque no también aficiones o practica algún tipo de deporte acuático a lo mejor le gusta mucho la piscina mucho el mar la playa etcétera etcétera vamos a ver qué más me dicen es muy supersticioso muy supersticiosa todavía te ama todavía te piensa todavía te recuerda esta persona cariño todavía tiene sentimientos por ti pero te vuelvo a decir siento que en estos momentos está un poco con las energías no muy claras dale tiempo a mí las energías me dicen en este caso si vosotros tienen una relación si vosotros tienen hijos que le deas tiempo que tenga que mantenga la calma todo lo que tenga que pasar va a pasar pero va a ser para bien porque yo siento que él o ella tiene un sentimiento por ti muy fuerte mi querido cangrejito espero que te ha gustado esta lectura bonus comenta comparte da un like suscríbete por favor nos vemos el viernes a las 10 y media de la noche horario de españa lo que es un super chat ayúdame por favor viendo lo que es el comercial completo la lectura completa míralo otra vez también porque de esta manera youtube también promociona y también me recompensa a mí mi querido cangrejito vale yo vivo de esto corazón no sé si no lo sabías un besote mi cangrejito me ha encantado tu lectura vale espero que a ti también ha estado muy pícaro te soy sincero tu lectura te me cuida mucho te quiero mucho cangrejito hasta la vista de la vista y Gracias.